La fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia. Es una enfermedad que en la mayoría de los casos ha sido heredada y transmitida por los padres o por uno de los padres. La fibrosis quística es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y en jóvenes. Y es un trastorno potencialmente mortal, ya que las personas afectadas suelen fallecer por infecciones pulmonares. Afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar al páncreas, al hígado y vías biliares y al intestino, provocando la acumulación de moco espeso y pegajoso en estas zonas. También puede afectar al tracto genital y a las glándulas sudoríparas. La cantidad de secreción de esta sustancia, de este moco, produce la obstrucción, infección e inflamación bronquiales, que más tarde puede causar una destrucción de las paredes bronquiales y de las células del tejido pulmonar. Y al obstruirse los canales, las enzimas producidas por el páncreas no llegan a cumplir su función digestiva y se puede producir una carencia alimentaria que acarrea diversos trastornos digestivos y una fibrosis progresiva del páncreas. Y esta misma obstrucción puede acarrear la formación de cálculos, especialmente en las vías biliares y urinarias, lo que se conoce con el nombre de litiasis biliar o litiasis renal en algunas de las vías excretoras. Y también puede producir cirrosis. Y si se obstruyen los canales diferentes en los niños o jóvenes, producirá esterilidad por falta de espermatozoides. Y en la mujer producirá una disminución de la fertilidad. Para que se produzca esta enfermedad debe haber un conflicto emocional que puede ser tuyo o puede ser heredado de generaciones anteriores o de tu padre o de tu madre que te han transmitido esa programación para ser vulnerable ante este tipo de vivencias y sufres el conflicto detonante. Al existir presencia de moco espeso, debes considerar que tu cuerpo está representando biológicamente una necesidad emocional no satisfecha. Es necesario analizar todo lo que estabas viviendo cuando comenzaron los síntomas de esta enfermedad. La situación que había en tu casa, con tu familia, la situación con tus amigos, si eres mayor, ver la situación que tenías en el trabajo con tu pareja o con tus padres, etc. En esta enfermedad hay un conflicto de víctima que puede ser tuyo o de tus padres. Ir de víctima es ceder el poder, tener pensamientos más bien pesimistas y derrotistas, sentirse víctimas de muchas circunstancias. La actitud de víctima puede estar a veces maquillada o manipulada detrás de una fachada. Es una forma de ver la vida, una actitud ante la vida y esto hace que la persona se vaya endureciendo. Esta enfermedad tiene la función de frenar algo, ya que la mucosidad repara, protege y frena los procesos. Por lo tanto, existe un programa conflicto de miedo a ser atacado y a morir. Es una necesidad de clavar los frenos para sobrevivir. Por ejemplo, si una mujer tiene que dar a luz, pero no ha llegado su ginecóloga, su matrona, esta mujer teme que su bebé se deslice y salga estando sola sin asistir. Entonces, produce mocos espesos para impedir la salida del bebé. También puede haber en ti o en tus padres conflictos de cosas digestivamente y respiratoriamente mortales, sucesos difíciles de digerir, experiencias de vida muy fuertes e inaceptables y que causan ahogo y agobio. También puede existir un conflicto en los pulmones, por ejemplo, para impedir que el agua entre en los pulmones. Se forma un tapón con el moco espeso. También puede existir en ti o en tus padres o familias memorias traumáticas de alcoholismo o incluso de muertos ahogados. Para que presentes fibrosis quística, necesariamente debes haber vivido o continúas viviendo tú o tus padres un conflicto emocional. A veces ese conflicto emocional puede estar relacionado a la velocidad, a ir muy rápido. Se debe bajar la velocidad. Puede haber también una oposición a que algo se resbale, se deslice o la sensación de miedo a morir. Alimento mortal que puede ser real o simbólico. Puede haber también diferencias, peleas, pleitos en el territorio, en algo que aprecias y que consideras de tu propiedad, tuyo o de tu familia. Un conflicto de algo que no se puede creer, algo que es inhumano. Hay que revisar la sensación de sentir que todas las posibilidades se agotan, de tener todas las posibilidades bloqueadas o incluso también puede ser el caso de abusos sexuales o si se ha vivido sufrimiento fetal o haber tragado líquido amniótico. Hay que localizar algunas de estas historias que te resuenen y que te hagan sentir que eso fue. Y hay que trabajar para eliminar la firme creencia de que la vida no funciona para nosotros. Si tienes fibrosis quística, es el momento de que te hagas responsable de tu vida, de tus decisiones y de tus relaciones y que dejes de arrastrar a los demás contigo. Deja de chantajear a los demás y toma tu camino, sin ir de víctima y sin ser derrotista. Y si eres menor de 14 años, el problema emocional es de tu madre o de tu padre o te fue transmitido por los genes, por alguna historia de tu familia. Para la curación de esta enfermedad hay que localizar esa necesidad emocional no satisfecha. Se debe analizar el órgano en el cual está representando el moco y la fibrosis. Porque está relacionado con el conflicto y tendrán más pistas para descubrirlo. La mejor forma de sanar en cualquier circunstancia es mantener el poder personal para que el alma pueda vivir a través de tu cuerpo en total libertad. Hay que comprender que lo que has hecho tú o tus padres fue lo mejor que pudiste o pudieron hacer en ese momento con la información que tenían o que tenías. No hay que sentirse culpables de nada en esta vida. Todo sucede para nuestra evolución. Como liberación y sanación emocional propongo hacer tapping, que es una técnica de liberación emocional y sanación que es rápida y efectiva. Si el conflicto ha sido transmitido por tus padres o eres pequeño, tus padres deben realizar el tapping. Y al modificar ellos sus patrones que tienen fijados en su subconsciente, pues eso repercute en ti curando tu fibrosis quística. En mi canal tengo varios vídeos de cómo practicar tapping. El primer vídeo que subí de tapping, donde explico la técnica y sus beneficios con detalle, se llama Hacer tapping correctamente para que sea efectivo. Técnica de liberación emocional. Otra recomendación es masajear a diario un punto de acupuntura que se llama vaso con sesión 24. Este punto está en el hueco de la barbilla. Y al estimular este punto liberamos los traumas natales y prenatales. Y permitimos la integridad, la plenitud y la circulación de la energía. Y notamos en el hueco de la calle. Las personas afectadas de fibrosis quística deberían tomar a diario el antibiótico más potente que existe, que es la plata coloidal, porque los antibióticos comerciales bajan las defensas de la persona dejando la indefensa a todo tipo de bacterias y virus. En mi canal tengo dos vídeos sobre la plata coloidal, uno sobre los beneficios y otro sobre la forma de hacer tu propia plata coloidal. 3. Sería conveniente darte un baño una o dos veces por semana con agua con 2 kilos de sal por bañera y un buen puñado de bicarbonato de sodio para neutralizar infecciones en la piel y en todas las mucosas. 4. Tomar también una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio al día, bicarbonato especial sin aluminio. Eso reduciría el ácido interno y neutralizaría las infecciones internas. 5. Tomar también a diario el zumo de un limón, un pomelo y dos naranjas. Eso limpiaría internamente las infecciones, aportando la vitamina C y antioxidantes necesarios. 6. Masticar también un trocito de corteza de limón a diario sería excelente contra las infecciones. 7. Procurar incluir la piña natural en tu dieta, preferiblemente por las mañanas o antes de comer a mediodía, para limpiar ya el cuerpo a fondo. 8. Otra cosa importante que debes saber es que los cálculos biliares en los conductos del hígado pueden inhibir las funciones respiratorias y pueden causar alergias, trastornos en la nariz y en las cavidades nasales y también provocan enfermedades bronquiales y pulmonares. 9. Los cálculos biliares disminuyen la capacidad del hígado para limpiar la sangre y el intestino delgado, el sistema linfático y el sistema inmunológico también lo disminuyen. 10. Y los residuos y sustancias tóxicas empiezan a filtrarse en los pulmones, en los bronquios y en otras vías respiratorias, impidiendo el adecuado drenaje linfático de los órganos respiratorios y haciendo que los microbios lleguen a los pulmones y los invadan. 11. Los cálculos biliares y renales albergan microbios dañinos y sustancias tóxicas e irritantes. 12. La mayoría de las enfermedades de pulmones, bronquiales y de vía respiratoria se originan o se empeoran a causa de cálculos en el hígado y pueden mejorar o desaparecer si se eliminan esas piedras por medio de limpiezas hepáticas. 13. Si la persona afectada de fibrosis quística no es muy pequeña, ya es un poco mayor, pues debería hacerse limpiezas hepáticas. 14. En mi canal tengo varios vídeos donde explico cómo realizarlas paso a paso. 15. También habría que realizar limpiezas renales porque los riñones y vías urinarias también son parte implicada en todos los procesos infecciosos del cuerpo. 16. En mi canal tengo un vídeo sobre las formas de realizar limpiezas renales. 17. Otro dato importante para los afectados de fibrosis quística es golpear el cuerpo para desprender mucosidad y tocinas. 17. En mi canal tengo un vídeo muy interesante sobre una técnica de golpeteo en el cuerpo donde explico los beneficios de cada zona y puntos que se golpean. 18. El vídeo se llama Autotratamiento que prolonga la juventud y la longevidad, curando enfermedades. 19. Otra cosa importante para la fibrosis quística es el movimiento del diafragma para que los pulmones se ensanchen 19. Cuando el hígado está sano y libre de cálculos biliares permite que los pulmones se ensanchen hacia la región abdominal, 19. Lo que se conoce como respiración abdominal. 20. Es necesario que la persona realice respiración abdominal porque la restricción de oxígeno afecta de manera negativa a las funciones celulares de todo el organismo. 21. Hay un método de curación 100% efectivo y es el sonido de los cuencos tibetanos colocados encima del pecho o de las zonas afectadas. 22. La vibración del sonido de los cuencos, según numerosos estudios, modifica el estado de las células y de la cadena de ADN, curando numerosas enfermedades, entre ellas la fibrosis quística, porque los cuencos influyen también a nivel emocional y del alma. 23. En mi canal actualmente pues tengo varios vídeos sobre cómo sanar con cuencos tibetanos y también estoy preparando junto a mi marido, que es un experto en sonido y compositor, 23. Otros vídeos con sonidos binaurales curativos para distintas enfermedades que iré subiendo en sucesivas semanas a mi canal. 24. Para la fibrosis quística también hace efecto la reflexología podal, por ejemplo en la zona refleja de los pulmones o de los bronquios para activarlo. 25. También trabajar el meridiano de los pulmones efectivo, pero esto lo dejaré para otros vídeos para no alargar demasiado este. 25. Ya solo decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.